...unas frases sencillas que nos da un sagrado corazón de Jesús, que nos contiene. Bueno, por desgracia, mucha gente ha caído de sus ejaculatorios. Los algos son fuente de ejaculatorias que sufren en nuestras vidas cuando ven el agua, porque en el sí lo traparan para nosotros y los sabores. A ver si nos regalan de alguna manera. Y ahora viene la segunda parte. Invocando el nombre del Señor. 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 Disfrutemos de las campanas, que por desgracia en Madrid parece que están calladas. Yo no sé si vosotros habéis experimentado por el Señor. Cuando vais por la calle, cualquier ciudad, y oís unas campanas. Ahí está la Eucharistía. Ahí va a comenzar la Eucharistía. Y yo algunas veces he dicho, voy a ella. Nosotros no necesitamos desplazarnos para escuchar las campanas. Sí, 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 sí Señor, que bien, tú nos llamas a participar. Las campanas es una llamada. Y qué bonito sentir la llamada, somos sedientes de la Palabra de Dios, abrientos el alimento de Jesús y nos llaman a comer, nos llaman a escuchar la Palabra de Dios, nos llaman ahora, se va a la presión y expusemos nuestros patos y nos llaman a comer, nos llaman a comer, nos llaman a comer a comer, nos llaman a comer, nos llaman a comer a comer, nos llaman a comer, nos llaman a comer, nos llaman a comer San Pedro, San Pedro y allá San Pablo San Pedro, San Pedro, San Pedro, San Pedro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y damos gracia Gloria a Dios en el cielo y en la tierra La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 el Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admiraste nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos los conciertos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Que hoy desherenas por los siglos de los siglos. Amén. En aquellos días Mosés bajó y corjó al pueblo todo lo que ha dicho el Señor en todos sus mandatos y el pueblo contestó a una haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó de nebrano y edificó un altar en la falta del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel. y mandó a unos jóvenes israelitas y mandó a unos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo el cual respondió haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos esos mandatos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Palabra de Dios. 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 Y la salvación invocando el nombre del Señor. Y la salvación invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis voces en presencia de todo el pueblo. Y la salvación invocando el nombre del Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto. No hecho por manos de hombre. Es decir, no de este mundo creado. No un asante de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la asante de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a nuestros fanos, devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la asante de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha. Podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al rebuto del Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios, la alabamos Señor. Aleluya, 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 aleluya. Soy el cantivo bajado del cielo, dije Señor, Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. En fin de la salva, en Dios según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y el abuelo, ¿s Espíritu? Saladí, Señor. El abuelo, Señor, alabamos. El abuelo, Señor. El abuelo, Señor, alabamos. El abuelo, Señor, alabamos. La salva, Señor, alabamos. Y en aquel tiempo, Hijo Jesús, a los codicos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Disputando a su Dios entre sí ¿Cómo puedes de ganas a comer tu carne? Entonces Jesús les dijo Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi carne es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí Y yo en él El Padre que vive me ha enviado Y yo vivo por el Padre Del mismo modo El que me come vivirá por mí Este es el pan de abacado del cielo No como el de vuestros padres que lo comieron y murieron El que come de este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Señor Jesús Aleluya 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 Amén. 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 eucarística no es una confirmación obvia de la celebración eucarística la cual es en sí misma el acto más grande de adoración de la iglesia recibir la eucaristía significa adorar al que recibimos ¿qué importante es pues? para la renovación interior de la vida de la iglesia y de sus fieles, de todos nosotros el que cuidemos en la forma externa de cumulgar y en la acción de gracia su siguiente adoración silenciosa y contemplativa la adoración de la comunión eucarística por la naturaleza misma de las cosas van estrechamente entreladadas en la vivencia de una auténtica piedad litúrgica en la experiencia más espiritual de la oración individual y comunitaria y muy señaladamente a la hora del testimonio de la vida y de la profesión del amor fraterno el Papa no todo es señalar que la comunión eucarística es el acto personal de encuentro con el Señor lo de la comatura luego también la misión social contenida en la eucarística y que quiere romper las barreras no solo entre el Señor y nosotros sino también y sobre todo todas las barreras que nos separan a los ojos de nosotros en la comunión eucarística le decimos el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecidos como oración y sacrificio por nuestros pecados Tomás, esto es mi cuerpo esto es mi sangre, sangre de la alianza de la amada por todos como nos refiere hoy Marco, señor Madre, que hay mil eso es mi cuerpo a sus discípulos en la noche de la cena pascual al repartirles el pan y la copa de vino que el bendito y entrega anticipando lo que iba a hacerse realidad plena y consumada en la costa comurgando con el alma arrepentida y perdonada de nuevo el sacramento de la primera bendita parece que vamos plenamente en el sacrificio del calvario y por tanto, conmigamos con el amor de la gracia de Cristo nos capacitamos y comprometemos a vivir esta misma caridad en todas nuestras actitudes y comportamientos de vida Siguense y abajo Juan Pablo II de la Verdad y Serena La comunión eucarística el cálido de nuestras filas de iglesias nos dice San Pablo no nos une a todos en la sangre de Cristo y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo el pan es solo y si nosotros, aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque no amos todos tenéis un pan así, hasta aquí la hijita de primera Corintios 10 si Cristo, cabeza y pastor de la iglesia continúa operando y haciendo presente la obra de su amor salvador entre los hombres contando un buen amor de todos los tiempos de su cuerpo nosotros, sus fieles bautizados en el arreglo del Espíritu el mandato del amor fraterno no va a estar en la vida por los hermanos nace del corazón eucarístico del Salvador y se cumple cuando nos dejamos abrazar y abrazar por su gracia en definitiva quedando a la iglesia el culto mismo la comunión eucarística está incluida a la vez que sea amada y amada y amada a nosotros una eucarística que no comporta un ejercicio práctico del amor y es fragmentaria de sí mismo y este punto es crisis en tantos minutos porque la palabra crisis sigue descubriendo y apuntando a la vida tanto sufrimiento en la vida de las personas y de las familias de Madrid en toda España y en tantos otros países del mundo la vivienda y amada y amada y amada para el Señor eucarístico que programamos con nuestro Salvador y la voluntad renovada de un hermano de nosotros como de nosotros sobre mi Dios y mi Dios y su salida sin amor para que nuestra intercambiente ser eléctricamente cristal y fecunda humanamente y espiritualmente. Amar y ser hermanos en Cristo e Eucarístico, en el Espíritu Santo, el actuar con el mundo histórico primero en el respeto exquisito y el trato esmeraldo de la dignidad de toda persona humana. Desde que es concebida en sede de su madre, está su muerte en el cuerpo. Especialmente aplicado este trato y este respeto a la persona que sufre pobreza, arreglación, enfermedad, exclusión social. Sus víctimas principales son los niños, los jóvenes, los estudiantes, los discapacitados y tenemos que reconocerlo con mucho dolor de las familias. La preocupación por el bien integral de la persona es inseparable del cuidado su rígido y solidario que merece, necesita la familia, constituida sobre la mutua entrega y donación por los del padre y de la madre, fecundamente ante los hijos. A mí no implica, en esta cultura histórica de amados y armados por Cristo, y en la celebración eucarística. La búsqueda del servicio al bien común, como daría primordial y la responsabilidad primera, por supuesto, de la comunidad política y de los que no vive en la autoridad, pero también exigencia básica para el comportamiento justo y solidario de todos ellos de los que dependen del futuro de la sociedad. Y, por supuesto, es un criterio imprescindible de adquirir y de conducta para cualquier persona que quiera responder coherentemente las exigencias éticas de la moral natural, no digamos ser a moral cristiana. Para cualquier hijo o hija de la Iglesia, se trata de un urgente imperativo de compromiso al diario con lo que el Nietzsche dice que se llama la coherencia eucarística. Y, finalmente, el vivir la eucaristía amando y siendo amados, experimentando la acumulación del final y conclusión de la Federación de la Santa Misa, incluye una defensa, la suposición para una defensa incondicional de la dignidad de la persona humana, un impulso y momento decidido del bien común apoyando, apoyando los principios, estilos de conducta y de conducta y embarcados por la gratuidad. Que en realidad sólo se hace posible cuando se está dispuesto a amar al prójimo, dándose el mismo. Es decir, sacrificándose por el bien de los demás. Sacrificio cabe ser tanto más grande, cuanto más engordese a las condiciones, las posibilidades materiales y espirituales de la vida. El que más tiene, más sabera. Se trata de tres actitudes ante la problemática individual, familiar y social de nuestro dolorso día a día, que urge recuperar y actualizar en todos los ámbitos de la vida privada, muy principalmente en la vida pública. A la vista de la gravedad de la situación por la que atraviesan tantas familias, tantos conciudadanos y hermanos nuestros, hay que intentar con todas las energías morales y espirituales de que disponemos, podemos disponer, a partir de la evidencia fiel de lo que sigue en la práctica, la coherencia eucarística, instaurar una verdadera cultura del bien común, acompañar e impreglar una cultura de la gratuidad. Porque no hay duda, nos encontramos ante un existente primordial de la caridad cristiana auténticamente vivida en el estado de edificio de nuestro externo. Llevar, cantando jubilosamente a Jesucristo, es lamentado por nuestras calles y plazas de Madrid en este año de crisis, pero también de gracia, que será en 2012. Nos está pidiendo sobre todo a los que lo cortamos y mostramos, pero no menos a los que lo ven pasar y lo contemplan, una discusión interior para la conversión. Conversión a él, el sacramento de los eucaristianos en recibir la caridad cita. En la verdad, el amor que es Dios, que es el Cristo, nos dijo encarnado y muerto por nosotros en la cruz, después de una cruz de que sin ocasión nos descubre y nos regala con el más precioso tesoro y con el don de su amor que no pasa nada. Estigos de ese amor, debemos y queremos ser para todo lo que pasa en nuestro lado, para los que viven en la proximidad de nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo, para los que lo han perdido y no lo buscan no apagiar a la vida. Una palabra para todos los que tienen necesidades del cuerpo y del alma, del alma, precisamente mucho amor. El año de la fe que se aproxima y la misión marítima nos convocada, queremos responder con todas las consecuencias de vida cristiana y de acción pastoral precisas de Israelismo, día de la procesión pública con el santísimo sacramento de la Eucaristía con las casas de manera histórica. Queremos responder, día, al reto evangelizador que nos propone Benedicto XVI, en la puerta fe que anuncia y convocada en la fe. Que la fe, sin la calidad de amor, la caridad sin la fe, sería un sentido constantemente aprendido en la vida. La fe y el amor se necesitan mucho a ellos, de modo que de la otra y de la otra, sigue su calma. Es aquí las palabras de Santo Padre. La Iglesia cree, contempla y vio el misterio de Jesucristo se lamentado, amparada y arreglentada por el amor matrimonial de la Virgen, Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia. Ella es la gran maestra de la adoración de su divino Hijo presente en la Eucaristía. Ella es la que nos hacía acumular su cuerpo y su sangre con la debida disposición de la alma, creyéndonos al Padre como ella. Ella es la que nos escribe eficazmente a compartir el don de la gracia que nos significa, dictándolo y siguiéndola en la disponibilidad de su fía del día de la nociación. A ella, Virgen de la Ludena, comentamos hoy, la eficacia evangélica de nuestro Testimonio Eucaristico de fe, esperanza y de caridad, público y manifiesto, tal vez, por medio de nuestra profesión con el Santísimo, a fin de que todos nuestros hermanos de Madre crean, se sientan acogidos y amados en el amor humano y divino, en el amor humano y divino de su Hijo, Jesucristo, real y sustancialmente presente en esas vices del sacramento de la Eucaristía. El Señor pueda y quiera amar. Amén. Gracias. 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 Dando testimonio de fe limpia y de alegría pascual en la familia y en la iglesia. Gracias. 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 Gracias.